Mi nombre es Mauricio y este año gané el concurso de aprovechamiento. Yo también. Y nosotros el año pasado. Y yo el año pasado. Aquí en el Colegio Sumarraga desde primaria aprendemos inglés. Y en secundaria y bachillerato también francés. Uy, messia. Aquí en el Colegio Sumarraga emprendemos proyectos en el presente. Computación con los sistemas tecnológicos más modernos. Escuela para padres. Y tenemos danza desde chiquitas. Hasta que se es grande. Música. Aulas modernas y muy divertidas. El Colegio Sumarraga fue fundado en 1964 por la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Y hoy en día formamos a los líderes del mañana en una fraternidad de paz y bien. Colegio Sumarraga. 50 años. Educando con valores. Música. Música.